Hola, ¿qué tal? Si usas el conjunto de aplicaciones de Office como Word, Excel o PowerPoint, habrás notado que estas aplicaciones intentan guardar todos sus archivos en OneDrive. Para algunas personas ese es un gran sistema porque mantiene una copia en línea de todos los archivos, pero si prefieres conservar las copias en un ordenador local, lo ideal sería que forzaras a estas aplicaciones a hacerlo. En este vídeo vamos a hablar de cómo podemos obligar a Microsoft Office o a Microsoft Word en este caso a guardar los archivos directamente en nuestro ordenador. Por lo tanto, vamos a evitar que se guarden en OneDrive. Vamos a abrir nuestro Word, para esto vamos a presionar las teclas de Windows R y aquí en la ventanita de ejecutar escribiremos WinWord, terminado en D, y esto nos abrirá la aplicación de Word. Una vez que estamos aquí, para guardar un archivo, para obligar a Office o a Word a guardar los archivos directamente en nuestro ordenador, solamente tendremos que irnos a opciones. Si no lo tienes aquí, pues tú en tu documento, vas a archivos y después te vuelves a ir a opciones. Y en el panel de la ventana esta que se abre aquí, en el panel de la izquierda, tienes un apartado llamado guardar. Cuando estás aquí, haces un clic sobre guardar, se te abren otras opciones en el panel de la derecha. Y aquí abajo, en el apartado guardar documentos, tienes una opción deshabilitada por defecto que dice guardar en PC de forma predeterminada. Nosotros hacemos un clic en este check y le damos a acertar. De ahora en adelante, todas estas copias y todos estos documentos se guardarán en nuestro PC de manera predeterminada. Así de sencillo es obligar a Word o a Office a guardar los archivos directamente en nuestro ordenador sin pasar por el OneDrive. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.